eres puerga cochina ve lo que me hace mi foto mi foto estaba aquí aquí tenía mi foto aquí la he hecho ahora me ha cambiado me ha cambiado me ha cambiado en verdad nunca pensé que tú me iba a hacer el señor mira yo no soy cochina lo que pasa digamos yo soy una mujer que tengo los pies sobre la tierra y tú he aprendido de ti anda con arianita anda con esta chica cantante anda con esta bailarina que más anda con esta vez desde de guayaquil que me desprestigió que dijo que mi centro de belleza era un cabaret que más y por eso te estoy pegando con la misma moneda y aquí está mi nuevo amor yo lo único que te digo es lo que se va a comer gustando que se lo como el humano y el chico digamos que ha ganado esta lotería está mandaba esta chonera este cuerpo tropical latín y caribeña a tilín tilín y mira para que vea lo enamoré solamente con mis bailes sí y estén sí 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 a ver, páramé esa canción, páramé esa canción, esa canción es de mi novia, de mi estefi, cómo se anda con esa canción, que me la dedicó ella a mí, mira, a mí no me andes con celos, porque la canción dice, no me andes con celos, porque igual pues, allá tienes tu Estefan, y yo tengo, digamos, a mi bello muñequito precioso, a Jorjito, diga Jorjito, ¿me amas? Sí, chúpala, Jorjito, mi novia amor, ahí te viene, mejor dicho, ahí te quedes, yo me voy, ya no te quiero ver, ya nunca más me vuelvas a llamar, por favor, no me vuelvas a llamar, a ver, por favor, nunca más me vuelvas a llamar, y tú no te me cruces en mi camino, porque si te veo en mi camino, te aplasto, así que te fui, te fui, te fui, no, ya chupalo, yo me voy, nada, ya chupo, uh, uh, ¡Suscríbete al canal!